Arranca Domínguez, un hombre atrás. Gira, hay que distribuir mejor el juego. Stocco, otra vez Domínguez, otra vez distribuye el juego. Juan José López ya levantó la vista, como los que saben. Stocco y el gol. Golazo del puntero izquierdo. Todo empezó con Domínguez. Se encierra, frena, lo vea que llenía Stocco. La pelota es para él. Intenta meterse otra vez Domínguez. Lo vea Juan José López. Ya levantó la vista, ya lo vio. Stocco y golazo. A los 37 minutos el tercero.